Vamos a unir las piezas de esta historia Nuestras voces en una canción Cuando el todo es más grande que las partes Voy diciéndolo con ilusión Nuestras voces en una canción Vamos a unir las piezas de esta historia Nuestras voces en una canción Cuando el todo es más grande que las partes Voy diciéndolo con ilusión Cuando el todo es más grande que las partes Nuestras voces en una canción Encontrar que cantar Descifrar la canción Todo aquello que entiendes Atrapar la emoción Cuanto Cuanto hay desierto en esto Cuanto Cuanto hay en la razón Cantando lo lograremos Un viaje inventaremos Llegamos al final Volvamos a soñar La amistad por las fronteras Invisible sensación No hay muros No hay muros No hay barreras Solo hay estantes Sin tu voz Juntos Juntos nada No hay muros Que distrae Cámara Let's go Juntos El ritmo Nos llevará You and I Yeah Juntos Nada No hay muros Que distrae Cámara Y Juntos El ritmo Nos llevará You and I Yeah, yeah, yeah